Papito merece quitarse la ropa de trabajo Y vístelo con prenda de Sayonara Boutique En Sayonara Boutique te regalamos los super descuentos en jeans y camisas Pierre Cardin Pantalones Manhattan con el 30% de descuento Camisetas Thor a mitad de precio Si, solo visita nuestra boutique en el mes de junio Y encontrarás el regalo perfecto para Papito Papito, me amo mucho Sayonara Boutique frente a Banco de Fomento en San Francisco Gotera